He tomado la decisión de no participar en el proceso electoral como posible candidato a gobernador del Estado de Guerrero. Armando Ríos Piter se bajó de la contienda electoral a pesar de que era el precandidato perredista más fuerte para gobernar Guerrero, según las encuestas. Su argumento, que no hay intención de cambiar la situación que enfrenta el Estado, por lo que tampoco existen las condiciones para gobernar, sino solo discursos vacíos de contenido. Meses atrás, el senador Ríos Piter mostró su interés por llegar a la gubernatura para servir a los ciudadanos de Guerrero, entidad donde siete de cada diez habitantes viven en pobreza alimentaria y en pobreza extrema. A raíz de los hechos ocurridos en Igual en septiembre pasado, el senador manifestó la inexistencia de un ambiente propicio para llevar a cabo las precampañas electorales. En noviembre, dejó claro que Guerrero, además de luto, descontento y pobreza, vive los peores problemas de corrupción, gracias a la colusión entre autoridades municipales con al menos diez grupos criminales que tienen incidencias en 62 municipios, el 76% del territorio. Esta mañana, durante una entrevista radiofónica, Ríos Piter aseguró que no existe la intención seria, responsable y real de cambiar las cosas frente a problemas graves de corrupción, así como el descontento y luto social que impera en la entidad, razón por la cual decidió declinar a la candidatura, a pesar de haber trabajado por ella por más de diez años. He decidido no participar en el proceso electoral. No vas a participar. No. He decidido... No vas a buscar la candidatura. He decidido no buscar la candidatura del Partido de la Revolución Democrática. No veo que haya la intención seria, responsable y real de cambiar las cosas. Meterte a la inercia política es ser parte y ser inclusive cómplice de los mismos males que hoy afectan al guerrero y que afectan al país. El senador confía en que su planteamiento alerte a la clase política del país para que no se olvide lo que sucede en la entidad. Si yo soy el primero en las encuestas, si hoy frente a cualquiera de los partidos en un proceso electoral que se avecina yo podría ganar, pues eso creo que me dará autoridad para decir, oye, tales actores, como lo he venido diciendo y nadie ha hecho caso, no deben de estar en las boletas, no deben de estar de precandidatos, porque lo que le mandan a la sociedad es una imagen, pues no solamente de indolencia, sino decir, a ver, aquí los partidos políticos se arreglan, ¿eh? Aquí lo que necesitamos es de este perfil, de este actor, de este personaje, porque lo que nos trae votos. Ahí si tiene un mal antecedente, está metido en cosas raras, pues bueno, no es nuestra cuestión, eso es cosa del Ministerio Público. Digamos, estas salidas que terminan siendo totalmente huecas porque son totalmente irresponsables. ¿Para qué? O sea, para llegar, digamos, para que todo esté en la misma lógica y seas parte de las mismas componendas, para que el acuerdo por el que pases tenga que ser con el exgobernador Ángel Aguirre y para decir, oye, pues yo te voy a tapar tus cosas y a final del día, pues tú échame la mano, pon los votos. Eso es lo que no se debe de hacer en este momento. Y es precisamente la decisión que hay que tomar. Creo que es una decisión que tiene que servir para decir, la clase política tiene que entender que no se puede seguir poniendo de acuerdo. Mientras la sociedad está molesta, en la calle, indignada, de luto, por la corrupción, por la impunidad, ah, pues no importa, hay que ser político, hay que ponerse de acuerdo. Y a final del día, bueno, pues si yo te tapo esto y tú me tapas esto, todos salimos adelante. Pues yo creo que entonces no entendimos que la desaparición de 43 jóvenes el 26 de septiembre pues significa que la impunidad, la corrupción, es la que está matando a nuestra gente. Para el dirigente nacional del PRD, Carlos Navarrete, la decisión de Ríos Piter solo significa que en vez de seis, habrá cinco candidatos, salvo que uno o dos más lleguen a sumarse antes del 31 de enero. El líder del Sol Azteca sostiene que son cuatro hombres y una mujer quienes han estado recorriendo el Estado para medir el pulso social y reunirse con los diferentes sectores de la población. Se trata de Beatriz Mujica, Víctor Aguirre, rector de la Universidad del Estado, Javier Saldaña, Luis Hualton, presidente municipal de Acapulco y el senador Sofío Ramírez. Se espera que en ocho días más se tengan mediciones profesionales para saber cómo están colocados cada uno de los aspirantes y si Ríos Piter formaliza su salida, quedará fuera de las encuestas.